Muy bien, esta aquí es foto de otro tumor, pero solamente para que vean, bueno, como siempre hacemos la reconstrucción, cuando tenemos membrana amniótica usamos membrana amniótica porque es mucho mejor la recuperación, pero si no tenemos hacemos entonces un injerto de conjuntiva y sutura con nylon 10, ahí como pueden ver las suturas y la recuperación se va muy bien con membrana amniótica, pero también va muy bien con injerto de conjuntivo, simplemente con sutura de conjuntiva. Este otro es solamente para mostrar que cuando hay tumor en la conjuntiva y en el párpado hay que sacarlo todo también en bloque, como pueden ver ahí el párpado y conjuntiva, todo de una vez y después proceder a crioterapia como siempre y hacer la reconstrucción de la mejor manera que puedan. Y resultado final, y al final entonces esta es la take home messages, que la primera cirugía tiene que ser siempre la mucho bien hecha, es lo más importante para el paciente. Ahí definimos entonces la tasa de cura, de morbidad del paciente, tiene que hacer entonces siempre con margen de seguridad, siempre con crioterapia y mismo que piense que es un tumor benigno siempre hay que enviar la pieza para el anátomo patólogo. Muchas gracias y si quieren preguntas al final. Excelente Melina, muchas gracias, la verdad que hermosa tu exposición. Bueno, vamos a habilitar las preguntas al final, las pueden realizar a través del chat. Y ahora, mientras se prepara el doctor Solom y la doctora Carolina Larcón, les voy a compartir un video que es para nuestro webinar de fin de año, para que todos puedan participar. Un segundito, vamos a compartir. Bueno, están todos formalmente invitados a enviar su video, su presentación, tanto un caso clínico como quirúrgico y bueno, en fin del webinar en diciembre evaluaremos a los ganadores. Bueno, doy paso a la co-coordinadora, la doctora Carolina Larcón. Gracias Carolina y gracias a todo el grupo de PAOS por la invitación. Me complace mucho presentar al doctor Solom, que es oftalmólogo-oncólogo y que es el jefe del... Perdónenme, aquí yo tengo una... Yo te voy a presentar Solom, entonces, porque no se desapareció Carolina. Bueno, excelente, vamos a dar presentación al doctor Solom Serpa. Él es oftalmólogo, especialista en oncología ocular, es el jefe del servicio de oncología ocular del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y fue el presidente anterior de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular. Bueno, Solom, como siempre, un gusto poder presentarte y poder escuchar tus disertaciones. Gracias Carolina y siempre es un gusto, bueno, estar todos los martes, es segundo martes de cada mes reunidos con todo el grupo de la PAOS y bueno, es un honor estar aquí ahora haciendo esta disertación. ¿Se me escucha bien y se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, el tema que se me asignó para el día de hoy es el de nucleación y excentralización orbitaria. Vamos a comenzar a hablar acerca de nucleación de globo ocular. Como ustedes bien saben, las indicaciones de una nucleación de globo ocular son las neoplasias malignas intraoculares primarias, ojo ciego y doloroso, oftalmia simpática, trauma ocular severo, tisis, vulvi y endoftalmitis. Las últimas, las, y en las, definitivamente la indicación absoluta es en la primera y en las cinco últimas definitivamente también tenemos la alternativa de hacer una evisceración. Pero hay algo que yo siempre recalgo como indicaciones especiales de la nucleación del globo ocular y son aquellos casos en los cuales tenemos niños con enfermedad de CUADS dudoso en niños con glaucoma congénito o niños con glaucoma neovascular. Los chicos, sobre todo aquellos menores de siete años, si bien pensamos en retinoblastoma en menores de cinco años, pero en mi experiencia, en la experiencia de neoplásticas aquí en Lima, Perú, en nuestros pacientes menores de siete años que tengan estos diagnósticos, siempre es bueno descartar el retinoblastoma. Hemos visto casos en los cuales el diagnóstico ha confundido al oftalmólogo y hemos recibido pacientes que habían sido sometidos a evisceración por estos diagnósticos, ¿no? Por diagnósticos de glaucoma congénito o glaucoma neovascular, ojos ciegos y dolorosos. A estos pacientes hay que revisarlos bien antes de plantear una evisceración y ante la duda siempre es mejor hacer una enucleación en estos niños, ¿sí? Porque si nosotros somos pacientes con retinoblastoma, con un diagnóstico errado de una patología benigna, procedemos a hacer una evisceración, lo estamos condenando a la muerte. Así que tengamos en mente ese recaudo. Bueno, la técnica quirúrgica comienza con una peritomía en 360 grados, en la cual, una vez realizada, vamos a realizar una disección entre la tenon y la superficie escleral entre los músculos extraoculares. No vamos a disecar sobre los músculos para evitar sangrados. Luego vamos a identificar y vamos a reparar con Vicril 6.0 los músculos rectos extraoculares, ¿sí? Los cuatro músculos rectos. Nosotros dejamos los muñones, como en esta fotografía, no solo vamos a colocar suturas en el muñón muscular, ¿sí? Como vamos a ver en un video más adelante, si colocamos la sutura de reparo en los cabos musculares, de los músculos rectos, y luego procedemos a hacer la enucleación del globo ocular, tratando de obtener al menos 10 milímetros de largo de la longitud del nervio óptico. Hemos tenido casos en los cuales los nervios ópticos nos han salido muy cortos, y en ese caso hemos colocado valvas maleables y hemos extraído un segmento adicional del nervio óptico cuando juzgábamos que era necesario avanzar las operaciones. Una vez que realizamos la enucleación, hay que revisar el nervio óptico, consignar la longitud, el diámetro, la apariencia macroscópica, y también la apariencia de la superficie escleral, ¿sí? Es importante para ver que no haya soluciones de continuidad o extrusión del tumor a través de defectos de la esclerótica. Nosotros siempre colocamos un implante orbitario, ya sea biointegrado o no biointegrado. Nosotros no tenemos banco de tejido, por lo cual siempre nos hemos acostumbrado a colocar los implantes desnudos, sin cobertura, sean biointegrados o no biointegrados. Así, como nosotros no teníamos las coberturas, siempre al suturar los músculos, como vemos en la foto de la izquierda, no lo dejábamos así. Uníamos los muñones musculares del recto superior con el inferior y los laterales, para que de esa forma, por delante del implante, tengamos el muñón muscular, la tenon, y luego la conjuntiva, y tengamos un buen colchón de tejido para que no haya exposición de implante. El problema era que los implantes nos quedaban poco atrás. Entonces, las prótesis tenían que ser de mayor grosor, de mayor peso, y con el tiempo, pues, había deformidades a nivel del saco anostálmico que llevaba a un defecto estético que teníamos que resolver después. Con el tiempo, y en los últimos 11 años, hemos cambiado nuestra técnica y hemos dejado los muñones musculares, ¿sí? El superior con el inferior ya no juntos, sino distantes, entre 12 a 15 milímetros de distancia, y también los laterales, para que de esa forma, los... el implante nos quede más adelante. Y en ese caso, la prótesis ahora es más delgada, tiene mejor movimiento, y por suerte, no ha incrementado nuestra tasa de exposición de implante, que era lo que teníamos miedo años atrás. Así que, bueno, hemos pulido más la técnica, hacemos un buen cierre de la tenon y de la conjuntiva, para tener un buen colchón de tejido para que no haya exposición de implante, y bueno, hemos mejorado nuestra técnica en los últimos 11 años. Cerramos conjuntivo y tenemos en un solo plano, teniendo en cuenta que ese cierre sea muy efectivo, y al final de la cirugía colocamos un conformador, y a los 45 días enviamos al paciente, al prótesista, para que confeccione la prótesis ocular estética. En estos 18 años, he utilizado probablemente más de 100 implantes de biocerámica, más de hidroxapatita, y más de 100 implantes de polietileno poroso, y con todos, en nuestra experiencia, al igual que uno puede leer en la literatura, nos ha ido muy bien con estos tres tipos de implantes. Así que, distintamente, si vamos a pensar en uno biointegrado, utilizamos cualquiera de los tres. Los tres nos ha ido bastante bien. Hemos colocado por muchos años implantes de acrílico lisos, porque nuestros pacientes en el hospital no tenían acceso a implantes biointegrados. Hasta el año 2010, hemos colocado implantes lisos de acrílico que se fabricaban en el mismo instituto, pero nuestra tasa de migración de implantes era aproximadamente del 40 al 50%. recuerdo que hace probablemente 10 años en una visita que hice a Buenos Aires en un congreso de órbita, que fue el mundial de órbita, creo que fue hace 10 años, encontré que en el mismo congreso una casa comercializaba un implante de acrílico multiperforado, así lo llamo, no sé cómo lo llamarán en Argentina, que ahí fue donde yo lo conseguí. Entonces, me acuerdo que me pareció muy interesante, adquiridos, y en el instituto me replicaron porque tenemos un área de confección de implantes y de prótesis oculares, le pedí a los encargados que me confeccionan este implante y lo copiaran. Y bueno, hemos utilizado varios implantes de acrílico multiperforado y desde nuestras primeras experiencias no lo hemos dejado porque hemos visto que hay, ustedes saben que los biointegrados tienen una biointegración porque el tejido fibrovarcular se introduce en el implante y bueno, podríamos llamarle una macrointegración a lo que se produce en estos implantes de acrílico multiperforados. Vean en la resonancia cómo el tejido ingresa a través de estos canales, ¿sí? Veamos la foto superior izquierda, estos canales de color blanquecino son los tabiques fibrosos y los, estos filetes, digamos, oscuros como es una imagen en T2, vean que el acrílico se ve negro tanto en la prótesis como en la estructura del implante orbitario, ¿no? En T2 se vuelve más blanquecino, perdón, oscuro, vemos que en la fase de contraste de resonancia estos tabiques se vuelven más blanquecinos porque están captando contraste. así que por resonancia tuvimos la certeza de que sí había un crecimiento fibrovascular dentro de estos canales, ¿sí? Lo cual en un caso que hemos tenido que, en un caso que tuvimos de extrusión de imposición y extrusión de implante, a este paciente lo sometimos a un retiro de implante, pero vean cómo este implante que se tuvo que retirar, cómo hay un crecimiento de tejido fibrovascular en los canales. Por eso que en nuestra calciística hemos tenido creo que una migración de implante, entonces los pacientes que hemos utilizado este tipo de implante que habrán sido más de 50 casos aproximadamente, lo cual nos dio más seguridad. Así hicimos un pequeño trabajo en el cual incluimos a todos los chicos con retinoblast estoma que habíamos operado desde 2003 al 2018 y que le habíamos colocado este tipo de implante tras una nucleación de globo ocular y estudiamos 38 pacientes en los cuales en ninguno se utilizó cobertura para el implante, ningún paciente experimentó complicaciones intraoperatorias y de los 38 solo 3 tuvimos complicaciones posoperatorias que constituían el 7.9%. Un paciente presentó granuloma que se solucionó fácilmente otro paciente tuvo migración de implante fue el único que constituyó el 2.6% y otro paciente tuvo extrusión e infección. Y las conclusiones de este estudio que próximamente lo publicaremos porque ya está finalizado las complicaciones son comparables con los implantes integrados porosos en casos de nucleación de globo ocular y el uso de implantes de acrílico perforado es una alternativa segura confiable y asequible para pacientes de escasos recursos económicos que se someten a nucleación de globo ocular más en aquellas instituciones en las cuales no cuentan con macros tejidos para poder recubrir estos implantes a la hora de colocarlos. Aquí les presento un video de nuestra casuística es la técnica que utilizamos habitualmente realizamos una peritomía identificamos los cuatro músculos rectos y lo reparamos con una sutura de vicril cinco ceros y vamos a repetir este procedimiento con los otros tres músculos rectos el oblicuo superior lo identificamos y lo seccionamos al inferior no lo buscamos en los muñones de los músculos laterales fijamos una pinza mosco y con una tijera de nucleación vamos a buscar el nervio óptico para seccionarlo siempre evaluar macroscópicamente el globo ocular la superficie escleral el nervio óptico medirlo ver sus características al margen de sección es importante nosotros aquí te colocamos un implante de polietileno poroso actualmente en el instituto desde hace cuatro años colocamos solamente este tipo de implante de los biointegrados es el más económico y el estado nos da la posibilidad de brindarle a nuestros pacientes del instituto este tipo de implante vean que los muñones musculares no se juntan quedan distantes unos de otros aproximadamente unos 12 a 15 milímetros uno de otros entonces con esto logramos que el implante quede más adelante ¿sí? y las prótesis ahora son más delgadas de menor peso y con mayor movilidad siempre considera que en estos pacientes la rehabilitación psicológica social siempre es importante a través del uso de una prótesis así que estos pacientes hay que facilitarles de alguna manera el acceso a una prótesis para que su vida transcurra de la mejor manera con respecto a la excenteración orbitaria tenemos varias indicaciones de excenteración orbitaria tenemos aquellas neoplasias malignas primarias de la órbita neoplasias malignas de conjuntiva con compromiso orbitario neoplasias malignas de párpados que comprometen la órbita compromiso orbitario de neoplasias malignas intraoculares neoplasias malignas periorbitarias con extensión a órbita y algunas neoplasias benignas con compromiso orbitario extenso como vamos a ver y en algunos casos muy pero muy especiales de infecciones severas de la órbita o procesos inflamatorios muy severos también de la misma localización tenemos las neoplasias primarias de la órbita neoplasias malignas primarias de la órbita aquí un caso de sarcoma que era difícil el manejo para nosotros este tumor invadía la órbita así que se decidió exenterar algunos casos de bueno los carcinomas de novedes quísticos radiumiosarcoma y otras neoplasias primarias de órbita también puede ser sometidas a exenteración orbitaria como tratamiento primario neoplasias malignas de conjuntiva el carcinoma o los melanomas que nos hablaba la doctora Melina cuando estas neoplasias crecen invaden el espacio postseptal entonces definitivamente nuestra mejor opción es exenterar ¿no es cierto? aquí hay un melanoma vean como el melanoma abarca el fornis inferior la conjuntiva vulvar inferior el fornis y vean en la imagen de tomografía como este tumor invade la órbita y está en íntima relación con el músculo recto inferior aquí definitivamente una resección local amplia no es válida y uno debe ser más agresivo para ofrecerle la mejor opción al paciente de curación o de un mayor tiempo de sobrevida ¿no? otras neoplasias en este caso tumores de párpado como los carcinomas vasocelulares el sebáceo el carcinoma de Merkel los melanomas también de párpado en su crecimiento pueden invadir la órbita y en este caso no queda otro tratamiento más que la exenteración orbitaria y a veces el tumor után parpebral se va más allá de la función orbicular y entonces tenemos que hacer exenteraciones ampliadas a los tejidos adyacentes los tumores intraoculares como el melanoma o veal en su crecimiento pueden romper la esclera e invadir el tejido orbitario y en este caso uno debe evaluar si es que la exenteración orbitaria es factible de hacer y si es la mejor opción a veces estos pacientes se presentan con metástasis ya a hígado a pulmón entonces los casos se vuelven más complicados sin embargo en nuestra experiencia hemos visto que a veces los pacientes logran en estos estadios y a veces sin metástasis evidente estos tumores pueden crecer muy rápido comienzan a necrosarse se infectan huelen muy mal ¿sí? entonces la calidad del paciente decae muchísimo y en estos casos si el paciente está en un buen estado general se puede someter a una cirugía de una hora y media que dura una exenteración orbitaria y colocándole un injerto libre de piel el paciente va a estar muy bien en los siguientes días ¿sí? el posoperatorio del paciente exenterado es un posoperatorio muy noble los pacientes habitualmente no se quejan de dolor y eso es algo muy bueno las neoclasias malignas periorbitarias con excepción a órbita también pueden ser sometidas a exenteración pero claro aquí el plan quirúrgico es resección del tumor de la localización por ejemplo en este caso de senoma axilar el médico de cabeza y cuello va a plantear en algunos en el caso que lo requiera una exéresis amplia de la lesión y cuando ese tumor invade la órbita pues él el plan quirúrgico va a incluir la exenteración orbitaria ¿cierto? hay algunas neoclasias benignas ¿sí? que pueden ser sometidas a exenteración orbitaria en este caso por ejemplo tenemos un niño recién nacido un neonato con una tumoración muy extensa en la órbita vean como ha crecido esta masa y ha alterado todos los tejidos de la estructura orbitaria el anatomopatólogo lo concluyó como un miofibroma ¿sí? y en este caso el chico fue sometido a una exenteración no teníamos nosotros colocamos siempre piel en el lecho operatorio siempre nos gusta colocar piel pensamos que es lo más oportuno en este caso era imposible obtener piel de alguna parte del cuerpo del bebé así que pero felizmente la piel de los parcos estaba elongada por el crecimiento de ese tumor así que esa piel elongada nos sirvió para cubrir el lecho operatorio y tuvimos un buen resultado por suerte este paciente tenía una tumoración un tumor mesenquimal tres biopsias realizadas dos en Perú y una en el extranjero si mal recuerdo fue en Colombia evidenciaron en los tres estudios anatomopatológicos anatomopatológicos tumor mesenquimal era una tumoración de más de 10 años de evolución donde el paciente ya se encontraba en amaurosis nunca quiso tener un tratamiento quirúrgico complejo como una exenteración pero llegó a este punto en el cual accedió a la opción de una exenteración orbitaria y fue bastante bien algunos casos de infecciones o inflamatorias la órbita pueden ser sometidos a exenteración orbitaria tuvimos un caso en la clásica hace muchos años de un sedotumor orbitario en una chica de 15 años con una inflamación muy severa con una fibrosis posterior muy muy marcada y aquella vez mi profesor Loto Cordero planteó una solución al final resolucida y estética de una exenteración orbitaria porque realmente el cuadro se había salido de las manos era muy complicado con un defecto estético muy severo en una chica de 15 años y los padres quedaron y la paciente quedó muy contenta con el tratamiento alguna vez hemos tenido cuadros infecciosos muy severos parasitarios en los cuales hemos tenido una vez que decidí por la exenteración orbitaria con un mal pronóstico para el paciente lamentablemente esta es la técnica habitual de exenteración que nosotros realizamos siempre suturamos los párpados para que no haya contaminación tumoral en nuestro lecho operatorio hacemos una incisión a nivel de rebordo orbitario a veces preservamos un poco más de piel de los párpados nosotros siempre realizamos exenteraciones totales nos gustan las cavidades profundas porque una cavidad profunda le va a dar mejor opción protésica al paciente van a tener mejor fijación siempre colocamos piel por dos razones importantes desde mi punto de vista la primera si el paciente si la neoplasia estuviese invadiendo en forma extensa con compromiso óseo nosotros en la excentración a veces vamos a tener que decidir en hacer una resección del plano óseo en forma parcial o decidir radioterapia externa como tratamiento complementario pero eso lo vamos a saber recién cuando tengamos la patología después de diez días entonces nosotros siempre colocamos piel uno por la posibilidad de que el paciente reciba radioterapia después pero hay que recordar que la radioterapia para que cumpla un efecto adecuado de punto de vista biológico oncológico debe ser administrada entre la segunda y la sexta semana posquirúrgica si no si no le colocamos piel la granulación va a tener va a tener un proceso de aproximadamente dos o tres meses y se va a epitelizar esa zona después de tres meses o un poco más si es que no se infecta entonces voy a perder esa oportunidad de administrarle radioterapia al paciente en ese en ese lapso de tiempo y la segunda razón es que los pacientes van a estar por buen tiempo este es un paciente que hemos colocado piel en el y esta es una foto al mes después de haberse operado pero si no colocamos piel nos tocamos con esto vamos a estar en la tercera semana y el paciente va a estar así va a estar sangrando se le puede infectar el tejido de granulación no es adecuado porque tienes que curarlo al paciente dos veces por semana por lo menos durante tres dos o tres meses tiene hueso expuesto puede quedar hueso expuesto entonces el posoperatorio se vuelve mucho más complicado y lo otro de que cuando colocamos piel nosotros colocamos un tapón como han visto en el video de un tapón de gasa furacinada y lo dejamos por cinco días a presión a los cinco días lo retiramos y la piel ya se ha adherido y los pacientes no sienten dolor y no sienten molestias entonces el posquirúrgico es mucho más llevadero para estos pacientes pues esas son las dos razones con las cuales siempre colocamos piel y si no antes sacábamos obteníamos piel con un dermatomo neumático de la cara anterior de muslo pero ya en los últimos ocho años lo tenemos de la región suprainguinal lo cual es mucho más estético y no dejamos una herida abierta como con el dermatomo y nos va muy bien y a los pacientes mucho mejor definitivamente qué pasa si un paciente ha recibido radioterapia y le voy a hacer exenteración ha tenido una enoplasia malina como tratamiento recibió otra vez una resección parcial o total y le dieron radioterapia y hay recurrencia tumoral y me topo con este paciente que tengo que hacer una exenteración orbitaria siempre debo decirle al paciente de que la radioterapia nos va a jugar en contra si es que quiero colocar piel porque si le voy a colocar piel lo más seguro es que se necroce y le digo al paciente tenemos 90% de posibilidad de que se necroce esa piel porque recibiste radioterapia y si no le pongo piel y espero que granule esa granulación va a ser muchas veces insuficiente ya no va a demorar dos o tres meses va a demorar más de seis meses probablemente en epitelizarse toda la zona y muchas veces muchas muchas veces va a quedar hueso expuesto entonces si queremos cubrir el hueso ya cirugía plástica nos da una mano y realiza colgajos frontales amplios para cubrir en forma grosera la órbita lo cual ya es bastante complicado por eso cuando tenemos una neoplasia maligna en la cual queremos realizar radioterapia siempre pienso y pongo sobre la mesa la opción de una ya una exenteración antes de aplicar radioterapia porque ya sé que si hay recurrencia lo que se viene después son estas complicaciones y después y si colocamos piel igual pueden haber formación de granulomas pueden haber costras generalmente los pacientes se asustan porque hay unas láminas amarillentas grisáceas negrujas como se ven aquí en la foto superior derecha pero simplemente es tejidos es esfoliación y tejido graso de la piel que se está foliando y como el paciente no se hace bien entonces eso se queda acumulando como una placa ¿no? todas estas son complicaciones menores inflamaciones pero no son recurrencias pero si uno piensa que puede ser recurrencia pues tiene que hacer una biopsia de estas lesiones ¿sí? este es un paciente que recibí hace 15 años tenía un carcinoma epidermoide en cada carúncula le hice biopsia clínicamente era una un carcinoma epidermoide le hicimos una biopsia en consultorio salió carcinoma epidermoide y le dijimos que tenía que ser sometido a resección pero con preservación de globo ocular porque las lesiones medían un centímetro aproximadamente y se podían resecar pero el paciente se perdió y volvió después de un año y medio en estas condiciones como ven en la fotografía él tenía ya un carcinoma epidermoide en ambos en ambas órbitas y no se podía tratar con otra técnica que fuese una exenteración bilateral y fue el único caso que realicé exenteración bilateral en el mismo acto quirúrgico lamentablemente no tengo la foto por quirúrgica pero definitivamente fue una cirugía poco agradable pero bueno el paciente estuvo bien se perdió de vista hace un tiempo pero los siguientes seis años estuvo bastante bien recordar que estos pacientes igual que pacientes nucleados deben ser sometidos a una rehabilitación con una prótesis somática lo cual van a hacer que ellos lleven su vida de una manera diferente mucho más óptima y bueno hay diferentes técnicas a nosotros nos gusta hacer esas interacciones completas porque el hecho de tener en nuestra casuística tener órbitas profundas hace que nuestros prótesistas puedan confeccionar prótesis que se adhieran en forma con pegamentos y se puedan adherir en forma más efectiva nosotros no tenemos mucho acceso a colocar implantes de titanio y estos sistemas imantados lo hemos hecho tenemos la opción de hacerlo pero los recursos económicos de los pacientes son prohibitivos para la mayoría de ellos así que las órbitas profundas nos gusta para nuestras rehabilitaciones protésicas en nuestros pacientes aparte que le damos a la patología un buen margen de sección ¿no cierto? otros ejemplos el doctor Huitrago que es nuestro compañero de trabajo aquí en el INEM hizo una revisión de excenteración orbitaria desde el 2010 al 2015 en la cual en ese periodo se hizo aproximadamente 75 excenteraciones y aproximadamente en nuestra casuística el 50% de excenteraciones habían sido por carcinoma epidermoide conjuntival que habían invadido la órbita el 21% carcinoma vasocelular 14% melanoma maligno alta el porcentaje y también tuvimos carcinoma adornadiquístico glándula lagrimal carcinoma sebáceo sacoma plomórficos y radiumeosacoma embrionario siempre digo que la órbita oncológica es la parte fea de la oftalmología nadie quiere hacerla porque siempre nuestras cirugías son muy sangrantes son cirugías groseras pero nosotros es parte de nuestro trabajo del día a día aquí en el instituto muchas gracias por la invitación a la junta directiva ha sido un gusto estar con ustedes excelente muchas gracias por tu disertación realmente un lujo hermosa charla lo mismo que vos Melina y bueno vamos a dar comiendo las preguntas por lo pronto les quería preguntar a ambos a veces realmente recibimos carcinomas epidermoides y como dijo Melina siempre la primer cirugía es la más importante pero a veces pasa que uno recibe pacientes que quizás ya fueron operados en otros centros con varias cirugías y no sé si ustedes hacen un digamos un tratamiento como más radical en esta nueva intervención o en digamos en su percepción quizás son lesiones que digamos con crecimientos más rápidos realmente digamos son esos casos son todos un desafío digamos para el oncólogo ocular y bueno y muchas veces hay varios sitios comprometidos bueno quería saber un poco el manejo de ustedes antes de comenzar el pool de preguntas bueno sí recibimos muchos pacientes que ya han usado quimioterapia tópica mitomicina intéfono 5 flores y hay recibida una cosa que yo veo que funciona mucho cuando teníamos era el interferon para inyección subconjuntival en los casos más severos en los casos más infiltrativos y recidivados la inyección del interferon va muy bien en muchos casos si hay algunos casos que no no hay respuesta pero en la mayor parte si va muy bien entonces esta es una opción para los casos más agresivos y segunda cirugía si vamos para la cirugía y cuando hay infiltración de parcial de la esclera hacemos una episclerectomía profundamos más la disección en en el sistema público de salud aquí en Brasil no tenemos brachioterapia infelizmente entonces no hay esta opción para los tumores que tienen imagen profunda comprometida en la primera cirugía o sea que nuestra única opción es aprofundar el plano de disección lo más que podemos y ahí aplicamos crioterapia en la esclera donde tenía la infiltración con esto hemos conseguido si muchos casos de suceso y infelizmente unos pocos casos de recidiva otra vez importante es que cuando hacemos una disección muy profunda y una episclerectomía no usamos membrana meniótica y ahí sí tenemos que hacer una aproximación mismo que muy larga de tenón y conjuntiva de cualquier manera cuando la esclera se queda muy delgada y creo que es esto cuando la disección no es suficiente bueno cuando vemos que hay una filtración más agresiva en nucleación ampliada esto es perfecto muchas gracias vos Solom has hecho nucleaciones ampliadas o porque bueno a veces claro habrá aquí terapia creo que utilizas radioterapia ¿no? sí el una un dato ingrato en nuestro país es que después de 80 años de vida del Instituto Nacional de Enfermedades Inoplásticas nuestros pacientes siguen acudiendo en un 50% con estadios TNM3 y 4 es una realidad social que se replica en muchos países aquí latinoamericanos entonces nuestras casísticas definitivamente muchos son tumores grandes en el cual uno tiene que tomar decisiones oportunas para el paciente haya sido o no haya sido tratado previamente por un colega aquí en el Perú a veces recibimos pacientes que vienen de la selva que les demora siete días llegar a Lima dos días en balsa en el Amazonas para poder llegar a tierra firme y venir un par de días más hasta Lima si uno llega a un paciente con un tumor de un tamaño considerable que tal vez uno pudiera plantear quimioterapia atópica o alguna cirugía conservadora debe pensar que ese paciente en primer lugar llega a una ciudad hostil para él y que va a querer estar en menor tiempo en Lima o en la ciudad grande que esté y que probablemente nunca más vuelva entonces hay casos en los cuales uno tiene que tomar en cuenta el estado de los antecedentes sociales del paciente y tomar una decisión para darle la mejor opción de vida porque al final hablamos de neoplasia malignas entonces muchas veces nos topamos sobre todo en la parte institucional pública el tomar decisiones radicales para el paciente pero siempre conversándolo bien con ellos y con la familia si si tenemos pacientes de Lima podemos dar chances si de tratamiento siempre cuando estén dentro de los protocolos oncológicos lógicamente algo que siempre le comento a mis compañeros aquí en neoplasicas es de que a mí no me gusta la quimioterapia subconjuntival muchos de ustedes usan quimioterapia subconjuntival y yo escucho que les va bien pero en mi experiencia que no ha sido mucha tampoco porque he usado mucha más tópica hablo de interferón no me he ido bien con la subconjuntival algo debe pasar con nuestro paciente probablemente que tan es así que lo usé durante tres años y nunca más lo utilicé y no suelo utilizarlo porque no me gusta si he tenido dos casos anecdóticos en los cuales he tenido invasión payetoide de carcinoma epidermoide con infiltración de reborde palpebral he inyectado en el borde palpebral y he podido este resolver esos casos en forma conservadora pero habitualmente en mis manos no me ve no sé si será la ilusión o algo pero ya en algún momento conversaré con usted personalmente para ver si mi técnica tiene algún algún problema o o es mi experiencia Colón tú has esperado seis semanas seis inyecciones para reavaliar porque lo que veo a veces es que hay algunos casos que no responden con con dos tres cuatro solamente después con cinco seis a veces pasa esto ya aprendí algo bueno hoy día gracias no generalmente después de la tercera ya tiraba la toalla ah ya sí esto es porque con dos tres nosotros ya estamos ay Dios mío que tengo que hacer algo pero si resistes un poquito más bueno puede tener una sorpresa qué buen punto así es bueno a ver acá preguntan si en tumores de conjuntiva al usar anestesia subconjuntival no podría haber diseminación tumoral comprendí al usar qué si si en los tumores de conjuntiva cuando uno realiza la anestesia subconjuntival si no puede haber diseminación del tumor ah sí sí no bueno solamente si tú haces la anestesia por el tumor no nosotros hacemos la anestesia alrededor del tumor infiltrando la anestesia para que camine en dirección al tumor pero no a través del tumor y la misma cosa vale también para bloqueos no anestésicos también tiene que buscar hacer los bloqueos donde no está en tumor bueno carunculares temporal inferior o el nasal superior tiene que ir donde no está el tumor pero no no hay problema nunca he visto problema con esto si me permiten hace cuatro años realizaron enucleación a un paciente que había sido operado un año antes de un carcinoma epidermio de conjuntiva y aparentemente no fue un tumor era infiltrante de conjuntiva no más de un centímetro probablemente pero el paciente me lo refieren después de un año de haber sido operado porque le apareció un tumor detrás del cuerpo ciliar y era un tumor que tenía una altura aproximadamente de tres mil aproximadamente tres milímetros y medio y de base habrá sido unos ocho milímetros o nueve milímetros realizamos bueno hicimos el examen del paciente y el único antecedente era de que en la zona que correspondía a esa localización intraocular era la zona donde había tenido el carcinoma epidermoide así que se le hizo una enucleación y el resultado fue carcinoma epidermoide lo que pienso es que probablemente al momento de colocar la anestesia atravesaron el tumor hincaron la esclerótica y probablemente sembraron tumores en la esclera o al momento de resecar el tumor tal vez hubo alguna incisión escleral y se anidaron células tumorales para mí fue bastante anecdótico porque lo curioso es que la superficie ocular estaba totalmente indemne todo el problema había ocurrido un año después se había desarrollado y se manifestó un año después pero en forma intraocular bueno continuando con las preguntas hay una pregunta para Melina es que ¿cómo hace el abordaje de las lesiones de carúncula? Depende de cuál es la lesión si es un melanoma o si es un carcinoma he tenido algunos melanomas de carúncula y ahí bueno como yo dice hay que sacar con margen de seguridad de 5 milímetros y si esta margen va por la piel bueno hay que sacar parte del párpado si del párpado superior del párpado inferior y del tanto medial ¿no? y al otro lado margen en la conjuntiva y removerlo todo en bloque porque en melanoma no se puede tentar economizar tejido hay que sacarlo todo y después pensar en la reconstrucción y no pensar en preservar la vía lacrimal los canalículos y esto y aquello no hay que sacarlo todo entonces si es un melanoma en carúncula es más complejo ¿no? la ferida cirúrgica se va a quedar muy larga pero así tiene que ser pero si es un carcinoma bueno ahí tenemos otras opciones ¿no? si es un carcinoma más superficial podemos usar quimioterapia tópica o sea un poco más profundo la inyección y así intentar preservar más la región si no cirugía pero la margen de seguridad es un poco más pequeña que de melanoma es más tranquilo ¿no? a veces no dañemos la vía lacrimal perfecto muchas gracias y ahora otra pregunta a ver si entiende el portugués en el melanoma de coroides a ver el melanoma de coroides cuando se nuclea y está comprometido el nervio óptico y hay y hay compromiso extracular ¿qué se debe hacer? excenteración radioterapia solombo excenteración y radioterapia o sea cuando uno hace una nucleación es lo que entiendo y queda compromiso en el lecho o del nervio óptico qué difícil qué difícil situación y qué difícil tomar decisiones una vez me pasó que nucleé un paciente por melanoma y en la zona del melanoma de la superficie escleral en el en el espacio intraconal en la teno de esa zona había pigmento y sobre la superficie clara había un pigmento pero no era tumor era pigmentación no más así que lo que hice es una recepción amplia de la tenon de esa zona y la envié patología y me informaron pigmento fue bastante anecdótico para mí porque pensé que era melanoma pero en ese caso si la bueno si un paciente con melanoma va a ser sometido a una nucleación yo preferiría tener una ecografía de por lo menos 15 días antes ¿no? y en todo caso la repetiría antes de hacer la nucleación para no toparme con esos problemas porque la ecografía me puede dar información si es que hay tumor transescleral pero si sucede yo pienso que la primera opción es hacer una recepción amplia de toda esa tenon que está comprometida en esa zona que entiendo que no sería muy extenso porque si sería algo muy extenso probablemente ya tendríamos la información por ecografía por tomografía o por resonancia pero hay una recepción amplia la radioterapia pienso que no le va a hacer nada no le va a hacer nada no va a haber beneficio alguno probablemente así que yo tengo en mente de que el tratamiento es tratamiento quirúrgico ahora si el compromiso es realmente amplio pues habría que decir una exteneración orbitaria ¿no? Este es un tema polémico ¿no? Esto bueno yo estoy de acuerdo con Solón que si hay una lesión amplia hay que hacer una recepción amplia también pero la mayor parte de las lesiones son chiquitas cuando lo veríamos en el ultrasonido antes de la cirugía ¿no? pero cuando hay compromiso extracolar solamente en la patología que no es una lesión nodular sólida en la órbita ¿no? bueno la polémica es si hace radioterapia o no y a Solón no le gusta a mí yo pienso que sí creo que es una idea y quiero preguntar de ustedes de Sonia de Basile de Carolina ¿qué hacen ustedes? ¿hacen radioterapia o no? normalmente cuando hago la nucleación y veo una extensión escleral pequeña no pero me ha pasado por ejemplo cuando en la ecografía veo una extensión extraesclear importante con un melanoma que no es tan grande intracularmente en vez de hacer una enucleación una radio o una enucleación por ejemplo le hacen CyberKnife que le tratan el tumor intracular y orbitario al mismo tiempo obviamente no estamos hablando de melanomas grandes que se pueden tratar con CyberKnife que no pueden ser que no son necesariamente pacientes en las que tenemos que nuclear pero si es paciente con un tumor grande que el tratamiento es enucleación con una pequeña extensión extraescleral que uno ve en la patología que a veces está como hasta no exactamente la palabra encapsulada pero como que uno vio que sacó todo que vio que en la órbita no quedó nada hacer una resección de tejidos alrededor un poquito más grande pero no a esos pacientes no les hago radioterapia ayudante no ¿Tú, Basil? Sí, iba a decir lo mismo si hay una pequeña área de extracular extensión no no do nada si hay una larga área que se ve en ultrasound como Dr. Sonia estaba diciendo que pueden hacer external beam o srt stereotactic radiotherapy beforehand pero si hay una área muy grande entonces podría hacer una exonera y conseguir más de esa área si ves eso beforehand creo que es raro ver una cantidad de extracción cuando estás haciendo la cirugía si no fuera cuando hiciste el ultrason en el principio tal cual si nosotros generalmente si vemos una extensión por ejemplo por ecografía que la vemos antes y está localizado o incluso nos informa la patología una extensión intrascleral bueno ahí no hacemos radioterapia o sea si no se ve la cirugía digamos si no se ve una tumoración en sí no lo hacemos ahora si aparece una imagen en la órbita de un caso que nos pasó hace poco digamos después de 3-4 años de una lesión prácticamente plana por ecografía de la coroide aparece una lesión en órbita bueno ahí sí se realizó esta enteración directamente o sea cirugía sin radioterapia si nosotros también en la práctica es que todos los pacientes que tienen melanoma de coroides intraocular tienen como por protocolo en la institución donde estamos hacer resonancia aparte de la ecografía entonces si realmente no hay compromiso extraocular previo pues se tiene indicación de nucleación pero si ecográficamente antes de la cirugía encontramos una lesión que haya compromiso extraocular se hace exenteración pero realmente radioterapia ayudante posoperatoria no y si hay compromiso intrascleral o de nervio óptico no y siempre el protocolo de nucleación está con márgenes muy largos digamos de más o menos 10 milímetros de extensión de nervio óptico entonces también depende de qué área uno tenga de compromiso a nivel orbital perdón de nervio óptico más o menos el protocolo retino del estómago pues para nervio óptico también se usa en el en el ano bueno acá hay otra otra de las preguntas es para Melina que ha visto que los videos de su cirugía cómo cómo es que maneja la hemostasia porque se ha visto que ha sangrado poco bueno la hemostasia solamente el único cuidado que yo tengo es de no intentar hacer la hemostasia o sea cauterizar en la pesa cirúrgica no para más una vez para no dañar la pesa que voy a enviar al patólogo pero yo sí voy a hacer la hemostasia en las regiones circundantes que se van a quedar en el ojo si hay algún algún vaso que está hay algún hemorragia que me está como se dice atrapallando la cirugía la cirugía bueno entonces si la hago la hemostasia naturalmente es que bueno estas dos cirugías no han sangrado mucho estamos tranquilas en general va bien si si ves vasos nutricios te gusta cauterizarlos antes de empezar tu recepción solamente cuando voy a hacer la demarcación de las margen de las margen de seguridad como yo yo mostré yo aprovecho y hago y hago esta marcación en el vaso nutricio no a 5 milímetros de la lesión o a 3 milímetros de la lesión del carcinoma si es o de melanoma y bueno aprovecho y hago la demarcación en el vaso nutricio pero solamente en este tata no voy a cerrar todos los vasos que yo veo antes creo que no hay necesidad de esto bueno creo que hay otra pregunta para Solón el tratamiento preferido para los implantes orbitarios expo si la exposición es pequeña y no hay infección del implante biointegrado lo que hago es disecar la conjuntiva y la tenon que está en la parte anterior cubriendo el implante lo diseco por lo menos con una profundidad de un centímetro alrededor y si puedo cerrarlo en forma primaria lo cierro y eso me va muy bien en dos planos suturando la tenon con bicril y luego la conjuntiva si el defecto es más amplio lo que he hecho alguna vez es rebajar como un drill el implante la convexidad del implante lo reducí a unos cuatro o cinco milímetros para que me dé espacio para poder cerrar realmente rotar colgajos nunca lo he hecho felizmente he tenido cosas muy pequeñas y en las exposiciones amplias con infección de implante lo que he hecho es retirar implantes pero no habré retirado más de cinco hasta el día de hoy y si retiro el implante vuelvo a colocar uno pero después de un año esto para exposiciones muy largas porque yo creo que la mayor parte si no si acompañan clínicamente con gotas se va muy bien y se epiteliza otra vez y no hay necesidad de cirugía si la exposición es pequeña tengo un caso melina de una exposición de 15 milímetros de diámetro cuando la vi a la paciente me acuerdo que fue hace 15 años aproximadamente la vi a la paciente y le dije a mi maestro doctor cordero doctor hay que operar a la paciente y me dice solón esa exposición está hace dos años y no ha cambiado a la paciente la he visto el año pasado estudia medicina en cochabamba en bolivia y está igualita tengo la foto de hace 15 años y la foto del año pasado y es exactamente igual esa es una buena contación melina a veces observar es muy bueno si en general lo que hago es observar bueno si no hay si no hay signos de infección lo que hago es observar y gotas no más y si no está se quedando cada vez más largo es observar y en general lo epiteliza o se queda muy pequeño y no hay que hacer nada y es mejor para el paciente pero si hay signos de infección bueno si todo esto que Solón ha explicado en los procedimientos no perfecto Carolina alguna pregunta más no no yo creo que hemos terminado con las preguntas yo voy a decir no sé si ya nada más claro 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 melina vasil ha preguntado muy bien de la hemostasia que bueno yo creo que todo eso tiene que ver con la técnica no touch de tener mucho cuidado con el tumor y con la pesa cirúrgica y otra cosa que yo siempre digo que es muy importante y que los cirujanos cirujanos de catarata lo hacen mucho como se dice es poner mucho soro fisiológico en el campo cirúrgico demasiadamente con la seringa eringa no sé cómo se dice y algo muy fuerte y bueno no sé si ya lo han visto a esto pero es desesperador en melanoma si lo hace esto partículas de melanoma van a dar por toda la superficie del tumor del ojo y esto es una catástrofe esto es una tragedia o sea que un tip muy importante es no lo hagan esto en tumores de conjuntiva lo que hago para hidratar la cornea es con el cotonete bueno una gotita de soro fisiológico en la cornea y esto es no necesita hacer todo aquel swimming pool en el tumor eso es un dato muy muy importante para la cirugía tenemos que lograr que la cirugía sea lo más seca posible sobre todo hasta que se vaya el tumor una vez que el tumor se va ahí bueno si uno puede irrigar digamos y otras cosas pero sobre todo al principio lo más seca posible fundamental para como dijo Melina muy bien no desperdigar digamos las células tumorales por el campo quirúrgico excelente y la última pregunta para Solom ¿a qué te referís con nucleación ampliada? que acá hay algunos que han preguntado para los carcinomas escamosos cuando ya por ejemplo invaden o sea no llegan a invadir la órbita comprometer exactamente toda la órbita pero quizás está comprometiendo un recto ¿a qué llamas hablas de nucleación ampliada? claro muchas veces tienes un carcinoma epidermoide que probablemente pueda medir un centímetro y medio dos centímetros de diámetro para limbar con infiltración franca de la esclera y a veces ya con un adelgazamiento muy muy inminente de la esclera en ese caso donde ya has probado la pared del globo ocular está comprometida está infiltrada en forma grosera entonces la peritomía ya no lo vas a hacer alrededor de la a nivel del limbo sino tienes que extenderla dándole unos milímetros de margen alrededor de la tumoración que está sobre la conjuntiva vulvar infiltrando la esclerótica entonces es una educación ampliada a conjuntiva y a veces hemos tenido que nuestro margen ser el fornis inferior completo a veces hemos tenido que hacer eso y al cerrar hemos perdido tanta conjuntiva que me acuerdo que el último caso me quedó solamente el 20% de la conjuntiva entonces simplemente ahí hemos cerrado bien la tenon hemos cubierto la conjuntiva en un 20% de toda la superficie y esperar que se repitelice claro tal cual ese es un desafío importante cuando uno extrae bastante cantidad de conjuntiva después uno piensa cómo cerramos pero lo que yo veo es que epiteliza también si consigues dejar un leno y un poquito de conjuntiva la conjuntiva va bueno es importante dejar una lente conformadora para que no tenga singléfero pero se va muy bien lo que yo acostumbro detallar en estos casos es que la enucleación ampliada usted empieza la cirugía como si fuera hacer un exército de tumor de conjuntiva o sea hace la demarcación muy bonita con los márgenes de seguridad y empieza la disección pero no para abajo del tumor pero para afuera y ahí va procede a la enucleación a partir de ahí esta es la enucleación ampliada así es y Melina o ustedes colocan en estos casos colocan implante orbitario sí lo que yo hago cuando el tumor de conjuntiva es muy grande y bueno se queda poca conjuntiva a veces lo que yo hago es poner un implante un poco más chiquito o sea si yo iba a usar un 18 voy a usar un 16 esto es un poquito nada más un poco más chiquito para que yo pueda bueno traccionar un poco más la conjuntiva que tiene el paciente y la tenue y se queda muy bien y lente conforme dura por un mes al mínimo perfecto bueno yo creo que no sé Carolina si tú has visto otra pregunta diferente que no hayamos visto fíjate porque yo creo que terminamos con las preguntas no no ya estamos creo que no no hay más preguntas la verdad muy lindo todo claro dejo para cerrar bueno quiero agradecer a la doctora Melina por su magnífica presentación y al doctor Solón sin duda por sus grandes presentaciones siempre por su experiencia a la doctora Sonia porque nos acompañó a Carolina por siempre como moderadora y organizando todo cuando no tengo cuando me falla un poquito la señal entonces muchísimas gracias gracias a a todos los que se conectaron y pues para la presentación y al doctor Basil que estaba siempre en todas las presentaciones de la PAOS que siempre están todas las en todas las charlas que hacemos así estemos hablando español entonces muchísimas gracias a él también y bueno esperamos volvernos a ver en una siguiente presentación de la PAOS gracias a todos muchas gracias muchas gracias y buenas gracias a todos adiós hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias a todos buenas noches adiós buenas noches chao 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 Gracias.